Y bueno, a que no adivinas en qué gran pick-up estoy montado en este momento. Te cuento que estoy en la nueva Ford Raptor modelo 2020, así que mira esta reseña desde el inicio. Bueno, aquí estamos en vivo, señores. En vivo, en nuestra primera impresión de la nueva Ford Raptor modelo 2020. Y de las noticias que tengo que darles es que cambió su carrocería, ahora es cabina y media. Ford Raptor 2020 es cabina y media. Y sí, sí veo algunos cambios. Entonces, vamos a conocerla. Miren, aquí la he sacado un poco, ¿no? Aquí vamos, ahorita lo que vamos a hacer es una primera impresión, porque este carro más adelante, en mi tiene, le voy a hacer una reseña un poco más completa. Pero bueno, de primera mano quería que la conocieran porque me acabó de llegar y siempre me gusta, pues, adelantarme lo máximo posible a este tema, ¿no? Más que la Raptor es un carro que fascina muchísimo y llama muchísimo la atención todo lo que tenga que ver con la Raptor. Tiene una fanaticada impresionante. Tiene una fanaticada impresionante. Todo lo que se publica de la Ford Raptor tiene muchísimas vistas y demasiada, demasiada aceptación. Es un vehículo icónico de la marca del óvalo y prácticamente Raptor ya como tal es una marca. Ya hay muchas pick-ups en la calle que suelen imitarla. Entonces, bueno, vale la pena hacer este review informativo con una primera impresión de esta gran y magnífica e impresionante pick-up. Bueno, miren, aquí la encendí, pues, a distancia. Hay muchas cosas que se conservan. Quiero concentrarme básicamente en lo que veo que hay de nuevo, ¿no? Igualmente estas luces típicas que tienen los camiones de cierto tamaño. Bueno, dan una impresión bestial del carro. Bueno, luces LED también vamos a encontrar en su juego de luces. Su letrero Ford en grande, cámara delantera para ayudarte cuando vas a parquear. Y tienes limpia cámara. Aquí sale un chorrito de agua que te limpia esta cámara. Tenemos rejillas activas. Allí las podemos ver. Estas rejillas activas empiezan desde aquí y van hasta hacia la parte de abajo. Si se dan cuenta que estas están cerradas, estas están abiertas. Cuando yo apago o enciendo el carro, esto suele variar. Voy a apagarlo para que ustedes vean. Ahí lo apagué. Y vamos a encenderlo ahora para que ustedes vean. Ahí encendimos. Fíjense. Ahí se están moviendo las rejillas activas. Esto en función de mejorar o que la temperatura del motor sea la óptima. Darle más aerodinámica también. Y menor consumo de combustible. Tiene esos propósitos. Tienes aquí ganchos de amarre también. Ahí es donde van las placas. Aquí puedes colocar las exploradoras. Hace poco publiqué unas fotos en Instagram de un cliente que le colocó las exploradoras. Se ven magníficas. Bueno, vamos a prender estas luces para que las conozcan. Aquí ya las encendí. Son LED. Vamos a prender ahora las de abajo. Vamos a mirarlas de este lado. Te quiero enseñar sus direccionales. Vamos a ver estas direccionales. Fíjate que tienes luz de cortesía también aquí en la parte de abajo. Aquí están activadas sus direccionales. Te muestro las del retrovisor. Te muestro las de las luces frontales. Y fíjate que ya hemos encendido las luces altas aquí en la parte de abajo. Aquí te enseño. Bueno, está empezando a llover. Así que vamos a ver el motor antes de que se ponga más crítico la lluvia. Miren, aquí ya ha abierto la tapa del motor. Es un motor 3500 con 450. Poderosos callos de fuerza. Gatos. Vas a encontrar un sistema que dura la temperatura insonoridad y servido del motor. Y empaques de calidad. Bueno, líquido refrigerante. Este es el turbo. Es biturbo. Y tienes aquí baterías. Agua para limpiar parabrisas. Computador del carro. Esto tiene que ver con el sistema eléctrico. Y este es el poderoso motor Eco Bus. Con 450 caballos. Si te haces la pregunta, bueno, pero ¿por qué el Aralto tiene 450 caballos? Si es motor 3.5. Y la F-150 de la Edad Sport es 3.5. ¿Por qué tiene 375 caballos? Y es porque el motor del Aralto tiene doble sistema de inyección. Eso es lo que hace que el carro pueda producir 450 poderosos caballos de fuerza. ¿Listo? Ya te mostré el motor. Vamos a mirar otras cosas. Bueno, fíjate. Aquí en los direccionales, además de que tienes una luz direccional, tienes una luz extra. ¿Ya? Esto es único de la Ford Raptor y de la Ford F-150. Aquí la he encendido. Es una luz blanca LED. Tienes entrada o acceso con clave. Tienes apertura por presencia. Fíjate de los estribos. Estos estribos son estáticos. No son removibles como la F-150 de la Edad Sport. Sino que son unos estribos ya estáticos. Son mucho más deportivos. Y realmente lucen bellísimos. Me encantan los estribos de la Ford Raptor. Entrada de combustible. Juego de calcomanías típico. Y este es el rim. Bueno. All Terrain T-A. Es una llanta BF Goldrich. Y bueno. La lectura de este rim. LT315 Slash 70R17. Es un rim 17. El rim bitono hermosísimo. Todas las llantas tienen frenos de disco. Tienen frenos ABS. Esta camioneta tiene distribución electrónica de frenado. Frenado de emergencia. Bueno. Toda la seguridad activa que tienen los Ford. Y bueno. Esta Ford Raptor tiene. Sobresale toda esta seguridad activa. Porque. Bueno. Además te recuerdo que tenía el control electrónico de seguridad. Que tiene control electrónico de tracción. También vas a encontrar. Bueno. Que tiene un control para curvas. Entre muchas otras características de seguridad activa. Fíjate. Este es el chasis. Y esta es la amortiguación Fox Racing Shocks. Aquí te la enseño. Sus guardabarros. Sus luces traseras. En estas partes no encontramos así una novedad. Frente a la modelo 2019. Realmente todo es muy similar en cuanto a estos aspectos. Sensores de reversa. Salida. Doble salida de exhausto. Y tienes también ganchos de remolque en la parte trasera. Y tienes para el tiro de arrastre. Su llante de repuesto. Te la enseño. Su fantástica amortiguación también. Que nos encanta a todos. Esta suspensión y esta amortiguación deportiva. Bueno. Aquí voy a abrir el platón. Extensores de platones. Tienes aquí el Duraliner Sprite. Listo. Esto no es un plástico. Como en otras Pico. Sino que esta es una capa. Ya que esta adherida al metal. Y estos son los extensores de platón. Bueno. Como bien ya sabes. Aquí puedes tener acceso con un escalón asistido. Para poder acceder al platón. Tienes tu bastón. Que lo puedes replegar. Y el escalón para acceder. Entonces de esta forma. Puedo acceder al platón muy fácilmente. Tienes aquí luces también para el platón. Y fíjate. El techo es cerrado. Listo. Este es uno de los cambios. Que vamos a encontrar. Frente a la versión 2019. Porque aquí. Su techo es totalmente cerrado. Muchas personas prefieren que sea así. De esta forma. Por la actividad off-road que tiene el vehículo. Tienes aquí para colocar los ganchos del platón. Tienes aquí luces. Bueno. Si recuerdan que estas luces las puedes encender aquí. Listo. Bueno. En TikTok voy a colocar varios videos. Sencillos de esta Ford Raptor. Así que te invito a que nos sigas en la cuenta de TikTok. De la misma forma. Estamos de la misma forma. Estamos en YouTube. Estamos en TikTok. Y en Instagram también lo vamos a colocar en Reels. Bastantes videos. Esta es una cámara especial para cuando tengas que remolcar. Funciona con el remolque. Y esta es la cámara trasera. Que siempre todos conocemos. Este letreo grandísimo de Ford. Con el letreo de Raptor también en esta parte. Aquí luces para las placas. Para el freno eléctrico de remolque. Para sacar la llanta de repuesto. Aquí. Y bueno. Está todo fantástico. Todo fenomenal. Me encanta. Me fascina. Y bueno. Yo voy a esta Raptor. Y bueno. Uno sueña con este animal con ruedas. Uno sueña con esta bestia. Porque realmente tiene un pedigrí impresionante. Muy masculino. Bueno. A qué hombre no le encanta la Ford Raptor. Y esta en color negro está sensacional. Esta está disponible. Así que si le interesa esta. Bueno. Me puede llamar al 301-349-7246. Bueno. De las principales novedades son. Es que el techo es cerrado. Es una principal novedad. Y que ahora es cabina y media. Para la actividad off-road es mejor la cabina y media. Entonces. Bueno. Mucha gente quería que la Raptor fuera cabina y media. Y gracias a esas personas que querían que la Raptor fuera cabina y media. Volvió a ser cabina y media. Petición de toda esa fanaticada. De todas esas personas que le encanta la Raptor. Pero cabina y media. Porque su actividad off-road es mejor siendo cabina y media. Bueno. Igualmente es muy espaciosa también en su parte trasera. ¿Listo? Y bueno. Aquí tienes acabados en tela, sintético y cuero. Y esto igualmente lo puedes hacer de esta forma. Aquí puedes guardar algunas cosas. Y aquí tienes sus tapetes de caucho. Estos son los ganchos que trae la camioneta para el platón. Subú de combustible, portaplacas, antenas. Salidas de aire acondicionado. Estas salidas de aire acondicionado aquí vas a encontrar también enchufe con polo a tierra. Y dos puertos USB de carga rápida. 12 voltios aquí. Y bueno, bolsillos también para la segunda fila de asientos. Para uso de la segunda fila de asientos. Realmente, igualmente es muy cómodo. ¿Ya? Aquí tienes buen espacio cuando te sientas. Y bueno, otra de las cosas que querías que conocieras es el techo por dentro, ¿no? Todo el techo es negro. El material es tela con esponja, colchada. Y bueno, mira, aquí tienes, para colocar ciertos accesorios electrónicos, puedes hacerlo aquí. Y esto te puede ayudar para encender o apagarlo lo que tú coloques. Hay personas que le colocan luces en la parte del techo. Luces exploradoras, luces de policía. En fin, muchos accesorios hay que pueden ser adheridos a través de estos comandos. Dándose impresión como de avión, ¿no? Como de un avión de guerra. Bueno, aquí tienes luces. Aquí puedes condicionar las luces. Este retrovisor es electrocromático. Este es un subwoofer también. El sonido es patentado por B&O. Y esta pantalla que nos encanta tanto, que es el nuevo sistema SIM 3.4. Tiene servicio de GPS, Android Auto, Apple CarPlay. Puedes grabar emisoras allí en 123456. Aquí sumas el volumen. Aquí puedes pasar las emisoras. Y aquí está todo lo referente al aire acondicionado. Te recuerdo que tiene el servicio de aire acondicionado y calefacción en las sillas. Listo. Aquí puedes guardar algunas otras cosas. Tienes dos puertos USB de carga rápida. La caja automática de 10 velocidades. Con select chip. Aquí al lado de la palanca. Pero también tienes paddle shifters muy deportivos. Grandes y sensacionales en esta gran Ford Raptor. Aquí tienes dos portavasos. Aquí puedes guardar esperos. Y mira, aquí tienes también sistema de mantenimiento en el carril. Y centrado en el carril. Aquí está su impresionante guantera. Bueno, muchísimo espacio en esta guantera. Demasiado espacio. Bueno, estos parasoles son especiales porque aquí tienes luz. Y puedes replegarlos. Y controlar la entrada del sol en tu rostro. Bueno, mira estos acabados de fibra de carbono también para la parte del copiloto. Te recuerdo que esta camioneta tiene seis airbags. Airbags frontal para el piloto. Para el copiloto. Tienes airbags intercostales para el piloto. Y para el copiloto que salen desde allí. Y airbags de cortina que se desplegan a lo largo de todas las ventanas para un total de seis airbags. Mira que hay luces. Y puedes colgar cosas. Bueno, estos acabados de la cogenilla me encantan. Son fascinantes. Vamos a colocar acá el pito. Aquí esto es para la velocidad crucero. Y esto es para los modos de manejo. Mira, aquí te salen los modos de manejo. Puedes cambiar los modos de manejo desde aquí, de este clúster de instrumento. Ya, entonces, bueno, esto es importante. Y el modo de la dirección. La sensación de la dirección también la puedes cambiar desde estos comandos. Aquí puedes colgar y contestar el teléfono y hacer comandos de voz. Aquí, mira, aquí a través de este botón, tú puedes aquí poner cámara 180 grados, cámara 360 grados, cámara delantera o solo cámara delantera. Y si haces reversa, esto aquí puedes también colocar la cámara de reversa, aumento de la cámara de reversa. Y aquí tienes cámara 360 grados, cámara, solo cámara trasera con líneas predictivas. Ahí están las líneas predictivas, las blancas. Y si presionas otra vez, tienes cámara trasera 180 grados. Listo. Bueno, otra de las cosas que te quiero enseñar aquí, esto es todo lo referente al 4x4, 4x2H, 4x4 Automático, 4x4 High, que puedas hacer el movimiento y 4x4 Low. Y aquí tienes el bloqueo diferencial. Aquí lo activas y lo desactivas. Vamos a dejarla en 4x2. Esto es para cuando remolcas, esto es para el trailer, para controlar el trailer. Bien, listo. Cada 10 velocidades, ya te lo había dicho. Esto también es nuevo, ¿no? Este acabado que está aquí, que es el mismo acabado que está acá, es nuevo. Ya, o sea que esa es otra de las diferencias que vamos a encontrar en esta Ford F-150 Raptor Cabine Media. De sus novedades. Bueno. Esta dirección es eléctrica, es súper suave. Y aquí tienes los mandos de las luces, tienes freno de manos eléctrico, puedes regular los pedales de freno y acelerador. Vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos que son abatibles electrónicamente con retrovisor electrocromático, sensor para el punto ciego y alerta de tráfico cruzado. También tienes sensor para el punto ciego cuando remolcas. Mira qué bellos acabados, acabados blandos. Memorias de posición para las sillas, también tres memorias de posición. Vas a encontrar aquí, este es el clúster de instrumentos. Bueno, aquí no vemos variación, pero aquí puedes hacer muchísimas cosas. Tengo videos donde te explico todo este tema de esta pantalla de productividad. Así que solamente le puedes dar Carlos Morelos pantalla de productividad y te va a aparecer un tutorial en el buscador de YouTube o te suscribes y buscas en la lista de reproducción correspondiente. Tengo muchísimas listas de reproducción. Listo, aquí tienes los tacómetros, revoluciones y velocímetro. Y bueno, este es el torpedo que es en acabados blandos también con cuero y espuma también vas a encontrar aquí. Vas a encontrar también acá sensor de luz, vas a encontrar sensor de lluvia también. Es súper importante. Te voy a enseñar aquí la guantera del copiloto. Listo. Aquí te quiero enseñar un poco mejor el asiento del copiloto. Aquí está labrado la palabra Raptor. No me quería que la conocerás también un poco más de cerca. Tiene micro perforados, es muy suave. Y se siente la fantástica calidad de cada uno de los artículos o accesorios que lleva esta fantástica pick-up. Bueno, esta camioneta tiene sensor para peatón. Si tú vas manejando y se te atravesa una persona, ella va a frenar también. Tiene sensor de mantenimiento de carril. Alerta de precolesión. También vas a encontrar el paquete característico de seguridad activa que tiene la Ford Raptor. Entre otras cosas, ¿no? Porque también esta camioneta tiene diferencial torce. Y te voy a explicar en el próximo video. Así que no te lo pierdas porque en el próximo video sí vamos a hacer una reseña completísima de esta Ford Raptor. Esa reseña, por lo general, siempre me sale en 40, 50 minutos. O sea que muy probablemente la vamos a hacer en tres partes. Así que, bueno, no te la pierdas. Esta simplemente es una introducción, una primera impresión de esta gran pick-up. Y bueno, no siendo más, nos vemos. Nos vemos en estos videos que te acabo de decir. Espero te haya gustado todo. Lo que te he hablado creo que es como el 60% de todo lo que trae este carro. Me faltan muchas cosas más por decirte. Así que es muy importante que puedas suscribirte a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Y bueno, yo pensaría que más o menos en unos tres o cuatro días podemos estar empezando a montar estas reseñas más complejas o específicas o detalladas de esta gran pick-up. Eso era todo. Y bueno, eso era todo. Que tengas el mejor de los días, el mejor de los meses, el mejor fit de año de toda la historia de tu vida. A mí me encantó. Me fascinó esta nueva gran Ford Raptor modelo 2020. Ya sabes que si quieres una, márcame 301-349-7246. Considera suscribirte y nos vemos en un próximo video de este canal favorito, FBCM Bucaramanga, Carlos Morelos. Nos vemos.